Música Música Desde el día que yo te vi Simplemente me enamoré Tu vida, amor, mi pasión Mi dulce en campo flor de alegría Se impregnaron dentro de mí Amándote con frenesí ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Música Desde el día que yo te vi Simplemente me enamoré Tu vida, amor, mi pasión Mi dulce en campo flor de alegría Se impregnaron dentro de mí Amándote con frenesí Recuerdo siempre llevaré Pueblo de luna Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Pueblo de luna Donde te entregué mi corazón Donde te entregué mi corazón Música Para que tu constitución Lugar donde Tantos recuerdos Donde te arrojé Donde te arrojé Pueblo de luna Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Pueblo de luna Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Pueblo de luna Donde te entregué mi corazón Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Pueblo de luna Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Pueblo de luna Donde te entregué mi corazón Donde te entregué mi corazón Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré ¡Gracias! 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 La gente que me da con bañal Cuando yo muera Son mis contaditos Mis barrios y familia La gente que me da con bañal Cuando yo muera Son mis contaditos Hay niños de mi cadáver No te río de ver el amor Si a mí tú ves No pides a verte Cada vez que vas a venir Si tú no te has tenido amor Solo ahora es el papel Tu alegría y tu alegría Diciendo a mi luz y amor Es verdad Que sí, sea un mejor Y todos los amistaditos Que sí, sea un horror Y de mi hermoso Si tú no te río de verte 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 en mi vida de ver gotas y canciones hemos cerrado y con tu voz ayer con el guayán del centro eterno para que en mi vida de ver gotas y canciones hemos cerrado y con tu voz vamos a tener en esta noche nos cerraron la vida Virgen de Maravillosa Virgen de Briante de San Virgen de Maravillosa ¡Suscríbete! 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 Porque es la última vez que me verás al viajero Ya no me verás llorar, ya no me verás sofrer Porque me doy para siempre, no me amaré para olvidar Porque es la última vez que me verás al viajero ¡Salud! 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 Esta noche cantaré, esta noche mañana con más de la orquesta Esta noche cantaré, esta noche mañana con más de la orquesta Ya no me verás llorar, ya no me verás sofrer Porque me doy para siempre No me haré para olvidar, porque es la última vez que me verás al viajero Ya no me verás llorar, ya no me verás sofrer Porque me doy para siempre No me haré para olvidar, porque es la última vez que me verás al viajero Porque lloran tus ojitos y los chaves y volando flores Y volando flores, así vamos a buscar bendita querida Vamos a buscar fodas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!